Es Chiapa de Corzo, municipio pequeño donde todo es grande, con su fiesta grande, su comida grande, su río grande, su árbol grande, pero también al brujo grande. Enrique Verdi fue un oficial del ejército carrancista, que viene en los años de la Revolución y se queda a vivir en Chiapa de Corzo. Fue famoso y vivía en Chiapas, parece que era un hombre muy aislado. Enrique Verdi, el padre, era italiano, Enrico Verdi, de hecho el apellido Verdi es Verde. Entonces, él viene de esta descendencia, él nace a finales del siglo XIX y muere al principio del siglo XX. Fue un niño muy mimado, bastante, como decimos acá, bastante alcahueteado y eso mismo propició que forjara un carácter bastante complejo. Era un hombre blanco, alto, simpático, siempre andaba en un caballo muy bien, desde luego un buen caballo y pues era como un personaje popular por la belleza de hombre. La autenticidad del personaje es comprobable, así lo consta la Secretaría de la Defensa Nacional. Enrique Verdi sí existió y fue militar. Mencionan ahí dos movimientos que él tiene registrados y posteriormente él viene con ese grado de coronel a Chiapa de Corzo. La tradición oral es un elemento de extensión cultural, importante en Chiapa de Corzo. Es así como Enrique Verdi se ha vuelto inmortal. Se le asociaba con la maldad, por un lado, ¿no? Pues parte de todo un imaginario también, ¿no? Hay muchos relatos de la tradición oral. Y en una ocasión se desapareció una niñita que vendía dulces, pero empezó a sentirse un mal olor en el barrio y fueron a ver y los perros todavía eran casas muertas, ¿no? Estaban escarbando en el patio atrás y se resulta que este hombre la había hecho pasar con el pretexto de comprarle los dulces, la había violado y la mandó. Asesina a una niña que vende dulces, la entierra en el patio de la casa, frente al parque o la plaza de armas de Chiapa de Corzo, una de las casas que está ahí antes de llegar a la bajada del malecón, y ahí entierra a la niña. Los vecinos sienten los olores y posteriormente descubren que había una niña muerta, que era la que vendía dulces. La población se molesta y lo llegan a buscar a su casa y en muchas ocasiones se les desapareció, como que si tuviera pacto con el diablo. O sea, la gente lo empezó a catalogar como que si él tenía pacto con el diablo. Él es condenado a ser horcado en la pochota, ¿no? Incluso lo condenaron también por haberlo considerado como ratero, ¿no? Le colgaron un letrero aquí en el cuello que decía, por ladrón y asesino daré la vida. Mientras que todo el pueblo no se habían reunido para someterlo y llevarlo a la pochota donde sería ahorcado. A la hora que le quitan la camisa, tenía un tatuaje. Y el tatuaje era un diablo. Todo el tatuaje, ¿no? Impresionante. Se dice que del barrio de San Jacinto vino un remolino al poco rato que fallece y hizo un torbellino fuerte ahí en la pochota y la gente empezó a decir que era el espíritu de Enrique Verde y que se lo había llevado el diablo, ¿no? Pero con el tiempo empezaron los espiritistas, los espiritualistas, como se dice ahora, empezaron a llamarlo en las sesiones espíritas. Entonces se empezó a ser un personaje de consultor, un espíritu consultor. Primero comenzó como un espíritu que protegía a los presos. Sin embargo, Enrique Verde pasó del odio a la idolatría. Hoy es venerado y es el principal ente al que recurren los médiums de Chiapa de Corzo. Comienza a generarse toda una leyenda que se ha relacionado precisamente con los médiums. Podríamos decir que Enrique Verde tiene como tres formas de ser percibido en el colectivo. Una como un ser de luz, la segunda como un ser totalmente oscuro, y la tercera pues un ser ambivalente, tanto bueno como malo. Y yo me quedo más con la tercera, un ser ambivalente, porque es lo que más se refleja. ¿Por qué? Cuando yo llegaba a la tumba a hacer las observaciones, es lo que se constataba. Hay cierta dicotomía cuando tú llegas y observas lo que ahí pasa. Porque puedes encontrar tanto velas blancas, que tienen una connotación sobre pedir un favor o un milagro hacia alguien, como encuentras también velas negras y cosas que connotan y denotan algo más oscuro. Hechizos, brujerías, amarres, entierros y todo lo demás. Después de la muerte de Enrique Verde, entra muchas veces su espíritu en muchos cuerpos y desde entonces la gente le empieza a tener fe porque el espíritu de él decía que quería ayudar a la gente. Como que era un alma en pena y por esa razón buscaba entrar en los cuerpos para en cierto momento hacer el bien y lograr el perdón de Dios para entrar al cielo. Esa es la leyenda que se produce. Estos videos corresponden a la investigación del libro La curandería en Chiapa de Corzo, donde se observa de acuerdo a sus creencias cómo los médiums son auxiliados por Enrique Verde. Estampas, veladoras e incluso oraciones como la que documenta el antropólogo Carlos Navarrete en su libro Oraciones a la Cruz y al Diablo han sido dedicadas a Enrique Verde. Oración a San Verde San Verde martirizado de uniforme ensalzado Devoto vengo a postrarme ante ti y es que necesito que en todo lugar en que me encuentre pueda recurrir a ti sobre todos los santos. Los restos de Enrique Verde descansan en el panteón de Chiapa de Corzo. Su tumba fue modificada con el fin de evitar que médiums acudan a realizar entierros y actos de curanduría. Quien está a cargo de la tumba es la esposa de uno de los nietos de Enrique Verde. Se llama Enrique Verde Núñez. Ellos son los que están a cargo de la tumba desde hace mucho tiempo. Esta señora me comentaba que decidieron remodelar precisamente la tumba. La tumba antes consistía en una superficie lisa, totalmente plana. Esto permitía que pudieran llegar y colocar sus ofrendas. No era malo hasta que comenzaron a colocar ya esta cuestión de fotografías, veladoras, en fin, que ya connotan a algo más como brujería. La tumba en sí misma tiene esta figura triangular, digamos, a fin de que las personas ya no pudieran dejar ningún tipo de tributo. No, no, ¿por qué? Porque la infamilia ya estaba incómoda respecto a esta serie de situaciones. Entonces hubo una modificación. Pese a esa modificación, el pueblo sigue todavía entregando día a día sus tributos. A Enrique Verdi le sobreviven familiares, quienes hasta hoy defienden el honor del militar. Fíjese que ese es un caso extraño, pero los personajes como ya ve usted, como en el norte, el famoso Malverde, Juan Soldado, personajes de pobreza muchas veces total, pero que eran piadosos con otros más pobres que ellos. Y en el caso de criminales, pues por la fuerza que mantiene el espíritu. Son espíritus que se niegan a regresar, rebeldes. Enrique Verdi, el brujo grande, una creencia, un mito, una leyenda, el inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!